Te doy el día martes 15, sí. ¿A partir de qué hora? Y vamos a estar haciendo de las 8 y 30, 8 y media de la mañana hasta las 15 horas, horarios corridos. Bien. ¿No todos los vehículos tienen grabados los cristales? No. Y es una ley nacional. Es para todo, por supuesto, es ley nacional. En este caso, yo nunca jamás, que hace 8 años que estoy con este tema del trabajo, jamás obligué a nadie, como le explico cuando tengo una entrevista, por supuesto, yo no soy quien para obligar a la gente, pero la gente sabe perfectamente bien que es una ley nacional y que es una disposición nacional que es del gobierno y lo tenemos que cumplir, que tarde o temprano se te multa, te piden en la ruta y no queremos tener que la gente tenga ese mal momento, mejor dicho, ¿no? Bien. O cuando uno pasa las fronteras, cuando, no sé, es muy habitual que se lo pidan también. Claro, no, no. Ahora, en realidad, no es que tenés que estar pasando la frontera o fuera de país. Es en cualquier lugar. Es en cualquier lugar. Sí, sí, exactamente. Y usted tiene un aval de algún organismo del Estado para realizar esto. Me decía fuera de micrófono que trabaja con el registro de Coronda. No, no, yo tengo el acta, o sea, la autorización para hacerlo en todos lados, por supuestamente. La verificadora de Coronda es la que me dio la autorización, acta, registrada en Coronda, en la jefatura de Coronda. Bien. ¿Es rápido este trámite? Sí, es rápido. ¿Cuánto demora una persona para grabar los cristales? Y 15 minutos. Bien. 15 minutos o 20. Bien. ¿Todos los cristales deben estar grabados? Ahora te piden todos los cristales. Antes se pedía únicamente un mínimo de 6 cristales. Bien. Por supuesto, los autos chicos tienen 6 cristales, ¿no es cierto? Son los 4 laterales para abrirse y luneta. En caso de la Eco Sport, que ya vienen con más vidrio, y así habitualmente todos los otros vehículos. ¿Qué costo tiene el grabar los cristales? El costo es un costo que es normal, que ya lo dieron por radio, es de 500 pesos, que es, por supuesto, ese costo es para todos los cristales, incluyendo los 10 cristales, el Ford Focus, que viene con el vidrio arriba, también se hace en la parte de arriba, por supuesto, del vehículo, que tienen vidrios arriba, sí. ¿Y cuál es el objetivo de grabar cristales? Digo, ¿para qué quiere el estado que grabemos los cristales de los...? Mira, esto lo pide porque el tema de que a la venta de los, estos, ¿cómo que se llaman? Se roban un vehículo y venden los vidrios... Las autopartes. Exactamente, exactamente. Y gracias a esto se han conseguido un montón de cosas, mayormente en Buenos Aires, que es la capital más grosa. Bien. Griselda, muchísimas gracias. El 15, entonces, va a estar usted en San Carlos Norte. Martes 15. Martes 15, exactamente, sí, sí. Esto le explico a la gente que va por orden de llegada y se le entrega la factura, que habitualmente le entrego a todo titular, que ya acá en Fran, en la zona, ya me conocen hace bastantes años que ando. ¿Dónde va a estar? ¿Frente a la plaza? Sí, sí, frente a la comisaría.